No, exactamente, en sí la obra no forma parte de lo que estamos haciendo, pero sí estamos ayudando fuertemente y presentando acá a la selección argentina de canotaje, que se está preparando en un hecho histórico para misión y para el deporte, acá en el Arroyo Mártires, nos parece, creo que no hay que dejar de destacar esa situación, ya que estamos en un campo único, siempre Yacyretá apoyando al deporte y apoyando a la selección argentina de canotaje que nos está visitando. Me parece que estamos haciendo un nuevo aporte más a lo que es Yacyretá y a lo que es el apoyo al deporte, no solamente a través de las diferentes obras, sino apoyando a la cultura y apoyando al deporte, como bien te dije. Y recreando el vínculo que tiene Yacyretá con el agua, ¿no? Exactamente, exactamente, la costa y el agua forman parte de nuestra esencia y estamos tratando de apoyar todo lo que tenga que ver con ello, ya sea con la recuperación, con las obras, como te estaba contando recientemente en algunas otras cosas que estamos por lanzar ahora, me parece que es un momento muy importante para hacer hincapié en eso. Estamos hablando de una obra para corredores, caminantes, ciclistas, que involucra a la costanera. Involucra todo Posadas, involucra Posadas, involucra Garupá, involucra Candelaria, involucra el contacto de todos los misioneros y los correntinos con los deportes y con la costa, porque también lo vamos a hacer en Ituzengó y también lo estamos haciendo en la isla Pipé, demostrando nuevamente que Yacyretá no es solamente una hidroeléctrica, sino que es una herramienta de transformación y una herramienta de llevar soluciones a todos los vecinos. ¿Cómo sería un poquitito para graficar al oyente o al que está mirando, cómo sería la obra para los caminantes y corredores en la costa? La idea nuestra es poder brindar una solución o poder ayudar nuevamente al deporte y a los que andan en bicicleta, haciendo mucho hincapié en la movilidad urbana. Eso va a tener mejores detalles brevemente. No quiero adelantar mucho porque estamos trabajando en los detalles finales de esa obra. Otra, ¿cómo están maniobrando con el tema de la escasez de agua, con el bajo nivel del deporte de agua? Sin lugar a dudas, el tema de la escasez de agua no generó un grave problema. La falta de lluvia desde un momento histórico de la sequía que no se ven en los últimos 40 años nos dificulta principalmente en la generación de energía. Estamos casi en un 30% de generación de energía que sin lugar a dudas nos trae desde el punto de vista ya de presupuestario hasta el punto de vista de la navegabilidad con obras que se hacen en el río que hoy no se están pudiendo hacer o que están llevándose de mora porque no podemos utilizar las balsas, nos pueden cruzar la isla pipé, las perforaciones, en Ituzaingol, los tratamientos costeros nos están complicando. Pero bueno, como vos habrás visto hace unas semanas atrás, a través de un esfuerzo conjunto entre Argentina, Brasil y Paraguay, se pudo avanzar con la famosa ventana de agua que lo que hace es justamente eso, permitir que las balsas, que las barcazas puedan transitar. Es momentáneo, es una solución momentánea, pero es nuestro granito de arena hacia esa solución.